Hola, soy el Nene Basualdo y quiero brindar mi total apoyo al Club Isodalmi y a su gente para que el 23 de noviembre podamos obtener finalmente lo que tanto deseamos y anhelamos como los terrenos y el estadio propio. Yo creo que es un total merecimiento hacia un club con tanta trayectoria, con tantos dirigentes, jugadores, cuerpoteños que han pasado y que le han dado al Mundo Violeta una gran satisfacción. Que hasta el día de hoy se está concretando. Entonces yo creo que sería lógico que la gente pensara en todo lo que dio Dálmine a Campana y que por fin podamos decir que tenemos nuestro estadio propio. Así que ojalá que tengamos una respuesta muy positiva el día 23 de noviembre y que realmente podamos decir que es nuestro estadio. Les mando un abrazo a todos, cuídense y nos estaremos bien. Abrazos.